Yo solamente quiero bailar. Aquellas mujeres que le envían mensajes o comentarios criticándola y pidió que le dejen en pase, ¿verdad? A nadie le pido plata para darme mi gusto. Fue lo que dijo Marilina. Me gusta. Dijo en claro que para darse sus gustos no necesita pedirle dinero a nadie. Este es famoso a nadie. A nadie. Claro, por lo que nadie tiene el derecho de criticarla por el estilo de vida que lleva. Me tienen podrida, me tienen esas chicas que solo me siguen para criticar lo que hago, lo que me pongo, por qué hago esto, aquello, porque es lo que me creo mucho y todas esas estupideces. Déjenme ser feliz, dijo Marilina. Y yo creo que eso es una voz de todos, chico, ¿verdad que sí? Claro. De cierta manera porque sabemos también la hipersensibilidad instalada también en las redes sociales hoy por hoy. Demasiada gente odiadora, los famosos haters, que están como que siempre al acecho también. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación también es irritable. O sea, son un cúmulo de cosas también seguramente, ¿verdad? Por el cual explota así Marilina como muchos ya lo hicieron también. A mí me encanta, pero yo creo, hay gente que le tenés que responder, tipo, dale un ubicol, pero hay otra persona que le tenés que bloquear directamente. Le bloquea y ya está, que se quede ahí por el camino sin querer verte, ¿verdad? Bueno, esta es la parte negativa de Marilina, pero también te traemos la parte positiva de Marilina. Estamos hablando de la hija, Loisi, así tal cual, porque Melody, bueno, la rompe en TikTok, ella es una TikToker. Sí, y la rompe. Ahí está. Orube no son, nadie ha decidido a Orube. El caminante de Orube, ahí tenés. Es nuestro reto. Oru, pero mirá el desfile, reina. Este es. Por favor. ¿Y la mirada? ¿Dónde está mi cinto? ¿Dónde está mi cinto? Me bañé con mis patitos chiquititos. ¡Ay, ña! Yo me bañé con mis patitos marrantes. ¡Marrantes! ¿Con todos tus patitos te bañaste? Sí. ¿Y dónde están los patitos ahora? Están arriba marrantes. ¿Estás arriba? En la candita. ¿Y qué tengo que hacer yo? Hacer uno, dos, tres, y te voy a contar. Bueno, te voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Te condiste ya? Sí, ya me condí. ¿Allá voy? ¿Qué locura fue enamorarme de ti? ¡Qué guila! Este es uno de los tiktok que también instalamos aquí, causó furor. Te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó a cámara. ¡Qué guila! ¡Qué guila! Genia. ¿Cuántos años tiene? Dos añitos, tres como más. Yo creo que tiene dos añitos ella. Dos y piquitos. Dos y piquitos, ¿verdad? Impresionante cómo habla. La escuché cantar también. Con mi patito chiquitito. Con mi patito chiquitito. Con mi patito chiquitito. Con mi patito marrante. Guapísima. Con todos tus patitos te bañaste. Sí. ¿Y dónde están los patitos ahora? Están arriba marrante. Ah, ¿estás rico? En la candita. ¿Y qué tengo que hacer yo? Hablando, Carlita, es la cara de Will, ¿eh? Bueno, es la cara de Will. Ahora, me encantaría, Will, si nos estás viendo, Marilina, si nos estás viendo, generen un tiktoker, ¿no? No, un tiktok. Un tiktok sería así, a través de la tiktokera, en este caso la tiktoker, Melody. Sí, pero en guaraní, por favor. En guaraní de feitales. Claro, y entonces después que puedan usar ese audio. Por favor. Me encanta, buena idea. Para enseñar también, ¿no? Claro, claro que sí, buena idea. Bueno, yo sé que el contacto no se puede, compañeros, pero voy a enviar así tipo energético.